Los diagnósticos de los nuevos casos de diabetes se están volviendo más común en las personas. Se estima que en el país alrededor de unas 600.000 personas padecen esta enfermedad, que también es considerada una de las principales causas de muerte, manifestó el diabetólogo Antonio Somarriba. A nivel mundial los diabéticos están en su presencia de unos 700 millones. Aquí en Nicaragua más o menos es unos 600.000 personas padecen de diabetes. La diabetes se clasifica de cuatro formas, pero las más importantes son diabetes tipo 1, que es aquella en la cual el cuerpo no puede producir insulina y usualmente se da en los niños y adolescentes. La tipo 2, que es la más frecuente, en un 80%, es cuando hay cantidad de insulina en el cuerpo, pero no se aprovecha de manera eficaz y por lo tanto se puede tratar con medicamentos orales o a veces con insulina, no importa. Y la diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a las pacientes embarazadas. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Fácil, con un simple examen de glucosa en sangre, en ayunas. Lo normal es que esté hasta 100 la glucosa en ayunas. Si está entre 100 y 125 se le dice prediabetes. ¿Por qué prediabetes? Porque es un paso antes a que sea diagnosticada como diabetes. Esto es importante porque la prediabetes, si nosotros actuamos en ese momento, podemos prevenir la diabetes. O sea, la diabetes se puede prevenir. Y ya cuando la glicemia se encuentra de 126 en adelante, en ayunas, decimos que tiene diabetes. Soma Riva dijo que existen algunos factores que inciden en la persona padecer diabetes. Los factores más importantes son la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y lógicamente la carga genética familiar, ¿verdad? Si su papá fue diabético, su mamá fue diabética o su abuelita, tiene un porcentaje mayor de padecer de diabetes. Es decir, es algo que puede también heredarse como factor, pero no es que se hereda la diabetes, sino que es el factor que puede predisponer a la diabetes. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.